El Servicio Meteorológico Nacional prevé este lunes lluvias intensas en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz y la península de Yucatán, así como condiciones para la formación de tornados en Coahuila y Nuevo León. El frente frío número 60 que se extiende sobre el norte de la península de Yucatán y un canal de baja presión atmosférica en el sureste de México provocarán lluvias intensas. Se pronostican rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora en el Golfo e Istmo de Tehuantepec y el sur de Veracruz, así como posibles trombas frente a las costas de Quintana Roo. Otro canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el centro del país ocasionará lluvias fuertes y chubascos en la región del Valle de México y los estados del norte, noreste y centro de la República Mexicana.